Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se ha hecho oficial hoy que Lewis Hamilton va a volver al Gran Premio de Abu Dhabi va a volver a correr en Jazz Marina después de hacerse varias pruebas que al final dieron negativas después de ausentarse en el reciente Gran Premio Zakir a causa del COVID-19 y bueno, antes de empezar quiero decirles que ahora que Hamilton vuelve a la acción voy a apostar por él para este Gran Premio de Abu Dhabi para que obtenga su victoria número 96 y además para el año siguiente 2021 voy a volver a apostar por este piloto inglés para que sea el primero en superar el famoso y difícil récord de 7 campeonatos mundiales de mi favorito de la historia Michael Schumacher o Chumi y bueno, ahora sin más que decir vamos a revisar esta noticia bueno, como sabemos la FIA y la escudería Mercedes NGF1 confirmaron que su piloto estrella Lewis Hamilton superó el COVID-19 y que después de muchas pruebas negativas va a poder regresar al Paddock para participar en el Gran Premio de Abu Dhabi de este mismo fin de semana y por lo tanto George Russell, que era su sustituto a la escudería de la estrella va a volver de manera automática a su asiento en la escudería Williams y ya no estará en la partida Jack Aitken bueno, Hamilton estuvo obligado a no participar en el reciente Gran Premio de Sakhir el fin de semana anterior después de contagiarse y dar positivo el día lunes 30 de noviembre pero después de un periodo de aislamiento de 7 días el heptacampeo mundial va a poder volver a las pistas y bueno y a través de un comunicado lo confirmó así la FIA la FIA, la Fórmula 1 y el equipo Mercedes NG Petronas Formula 1 Team pueden confirmar que hoy que Lewis Hamilton ha arrojado una serie de pruebas negativas de COVID-19 ha completado su cuarentena de 10 días en Bahrein y es libre de salir del país de acuerdo con las regulaciones de la Autoridad Sanitaria Bahrein Lewis ha llegado hoy a Abu Dhabi tras la confirmación de las autoridades que podía hacerlo y después de la cuarentena ha recibido un nuevo resultado negativo en la prueba bueno y con esto así los grandes alicientes del fin de semana el ver si Russell era capaz de batir de nuevo a Valtteri Bottas en la competencia esta vez en un circuito tradicional se fue totalmente al traste y bueno y además suelta a Hamilton para que por fin obtenga su victoria número 96 en este siguiente Gran Premio de Abu Dhabi y bueno y además espero que Mercedes pueda renovar al corredor inglés para la temporada 2021 y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao